Buenas, mi nombre es Manuel Alconchel, soy desarrollador de aplicaciones Java y hoy vamos a ver qué es un fichero XML. Un fichero XML en español sería algo así como un lenguaje de marcas extensibles. ¿Para qué utilizamos este tipo de archivos? Normalmente los archivos XML traen información de cualquier tipo, ya sea información sensible o información de cualquier ámbito. ¿Qué vamos a hacer y para qué vamos a utilizar un XML? Los archivos XML se componen de etiquetas que nos dan datos e información que queremos procesar. Estas etiquetas pueden venir de forma individual o anidadas. Normalmente un fichero XML trae mucha información y debe de ser procesada correctamente por el usuario o en este caso el desarrollador. Cuanto más grande sea un fichero XML nos estará indicando que más información trae. Lo primero que debemos de saber de un fichero XML es que siempre contendrá una única etiqueta dando la introducción a dicho fichero. Esta etiqueta se llama XML y a partir de ella podremos crear cualquier tipo de archivo de este tipo. En este caso, en este archivo que hemos creado, tendremos una etiqueta con varias etiquetas que podrán estar o no podrán estar anidadas. Centrándonos en este archivo en concreto podemos encontrar una etiqueta llamada datos personales que tendrá a su vez una serie de hijos llamados nombre de documento, fecha y usuarios. Como podéis ver, este fichero es un poco especial ya que la etiqueta usuarios se compone a sí misma de otras etiquetas. En concreto, varias etiquetas usuario. Estas han sido creadas con las mismas características pero diferentes datos. Es muy importante que sepamos que cada etiqueta lleva una información concreta. En este caso, la etiqueta usuario se compone de NIF, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y asignatura. Como veis, la etiqueta se repite en varias ocasiones y viene identificada por un ID. Este ID permitirá al usuario o el desarrollador identificar cada usuario. Así, del 1 al 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta un número determinado de usuarios, las etiquetas nos indicarán cuáles son los atributos asociados a este. Bien, si quisiéramos ampliar este fichero XML no tendríamos ningún problema ya que añadiendo nuevos usuarios quedaría ampliado y nuestro fichero XML crecería un poco más o incluso podríamos acortarlo. Cosas a tener en cuenta, las etiquetas en un XML deben de quedar bien cerradas, nunca deben de acortarse. En este caso, la etiqueta nombre documento tiene su inicio y su fin. Si eliminásemos alguna de estas etiquetas, a la hora de procesar el documento nos daría un error. Con lo cual, si nos da un error, se cortaría el proceso de almacenamiento de información en cualquier tipo de lenguaje de programación y no podríamos seguir con su procesado. En este fichero como tal no se cumple ningún esquema, pero nosotros nos hemos encargado de darle forma para que a la hora de procesarlo sea lo más entendible posible. Si queréis ampliarlo, sea por donde sea, sólo tenéis que generar nuevas etiquetas y a continuación podréis leer dicho documento sin ningún tipo de problema. Hasta aquí este vídeo sobre Java XML. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.